Real Dolor Richard y Vaya Y su real dolor Para que nunca te olvides Eso Una y otra vez siempre te vas Me dejas solo tan triste Eso me duele de ti Una y otra vez me haces llorar Siempre me dejas solito Triste y abandonado Solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpa Solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpa Y con todo cariño Para la paz Oruro Sucre Cochabamba Santa Cruz Y toda Bolivia Adelante con la cumbia azuleña Una y otra vez siempre te vas Una y otra vez siempre te vas Siempre me dejas solito Siempre me dejas solito Triste y abandonado Solo 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 Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por ti Por tu culpa Por ti Por tu culpa Solo ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Si yo te amo Si yo te amo Por tu culpa Por tu culpa Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpa Solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpa Por tu culpa Ahora sí Estamos llegando ya A los corazones De Chile Bolivia Brasil Argentina Y todo Todo el Perú Eso Simplemente Real Dolor Para tu corazón Sabor y color Lima Perú Báilalo 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 ¡Eso! ¡Para ti! ¡Real dolor! ¡Como toca! ¡Pinta ya! La perdoné, yo la quería Con toda mi alma Yo pensaba que no iba a pasar Yo pensé que iba a cambiar Y me traicionó La odio Como así lo amé Como así lo quise Confié ciegamente en su amor Confío una vez más y caí Con sus mentiras de amor Estoy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala hierba Que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca morirá Estoy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala hierba Que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca morirá Quiero agradecer A los lindos países Que me acogieron Bolivia Es mi corazón Chile Es mi alma Y Perú Mi vida entera La perdoné Yo la quería Con toda mi alma Yo pensaba Que no iba a pasar Yo pensé Que iba a cambiar Y me traicionó La odio Como así lo amé Como así lo quise Confié ciegamente en su amor Confío una vez más y caí Con sus mentiras de amor Estoy mal Estoy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala hierba Que nunca cambiará Es una mala hierba Es una mala hierba Que nunca morirá Estoy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala hierba Que nunca cambiará Que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca morirá Te di una oportunidad Por amor Por amor Es una mala hierba Es una mala hierba Que nunca morirá Y tú El único estilo Realmente romántico Cumbia Sureña Elegante, real dolor Un sentimiento nada más Pintalla y su reángulo Y esto sí es cumbia sureña Para los corazones Esa mujer comete el mismo error De mentir y engañarme Y no comprendo que es lo que pasa conmigo Esa mujer deja tonto mi corazón Algo que yo no le he visto Me miento a sí mismo Estoy encegado por su amor No digo nada si me habla mal de ella Solo escucho lo más bonito de ella Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere Para mi gente linda En Roma, Italia Cecilia Santa Cruz Como goza Esa mujer comete el mismo error De mentir y engañarme De mentir y engañarme Y no comprendo que es lo que pasa conmigo Esa mujer deja tonto mi corazón Algo que yo no le he visto Me miento a sí mismo Estoy encegado por su amor No digo nada si me habla mal de ella Solo escucho lo más bonito de ella Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere Ay corazón Como quisiera mandarte Y decir Todo lo que pienso Pero qué puedo hacer Si tú sientes amor por él Por él Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere Este corazón está ciego Está sordo, está mudo No comprende, no entiende Que ella no me quiere En Rihuamaní En Argentina Gózalo, gózalo, gózalo La calidad de estudio Sabor y color Dima Perú ¡Epa! Hola Juan Carlos Santa Cruz Hola Tintaya Esta canción me gusta Esto es Puro sentimiento Mi talla Es un gran color Para toda América Báilalo Estoy atrapado Por tu amor No sé cómo salir De este dolor Que siento Aquí en mi corazón Estoy encerrado En tu cárcel de amor Quiero ya salir Deja ya de sufrir Por tu cruel amor Tu cárcel de amor Me está matando Quiero ya olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya arrancarte Y no amarte más Tu cárcel de amor Me está matando Quiero ya olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya arrancarte Y no amarte Y no amarte más Esto es Mi realidad De mi sentimiento Para ti Gózalo Estoy atrapado Por tu amor No sé cómo salir No sé cómo salir Y sacarte de mí Y sacarte de mí Y sacarte de mí Quiero ya arrancarte Y no amarte más Quiero ya Quiero ya escapar de este dolor Quiero ya arrancarte Quiero ya arrancarte Y no amarte más Y siempre Con estudios Sabor y color Baila y goza ¡Eso! 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 Gracias por ver el video 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 Esto es Gracias por ver el video No tengo nada que perder Siempre recorrer No tengo nada que perder 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 Es muy triste No tengo nada que perder No tengo nada que perder Es injusto No tengo nada que perder Es veneno que perder No tengo nada que perder No tengo nada que perder Para mí No tengo nada que perder 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 Porque somos No tengo nada que perder 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 Caritas caritas No tengo nada que perder No tengo nada que perder No tengo nada que perder Caritas caritas No tengo nada que perder No tengo nada que perder No tengo nada que perder No tengo nada que perder